En Navidad fue invitado a la casa de David para un tremendo festín que él mismo había preparado Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente Yo ni el mente así dormía, la fiesta estaba caliente y el hibirón le decía Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra En la casa de Doménico estamos bailando, mira que como estamos Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Otro año que pase y yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, pico pa' este siempre a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risillando se confunde con la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los pacientes Vamos a pintar por el ausente, que el año que viene te presente Vamos a las navidades, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando rojo Navidad y año nuevo, a galer en los días serán Parito queque, parito Pero que para, que para, que para, que para, que para, que para, que para Mira parito, parito Queque, parito Pero que sigue la rumba ahora, no me pare que estoy gozando señora Amparito queque, parito Pero que no sale de que que le faltan ya la luna No tiene mi amparito Amparito queque, parito Estaba pensando, estaré buscando por toda Colombia Estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón Amparito aunque mal paguéis Amparito aunque mal paguéis Amparito queque, parito 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 Amparito queque, parito